One trick, it's a it, find free word, prestemes and plugins. Not y tarde, más de 700 niños migrantes aún siguen separados de sus padres, por autoridades de Estados Unidos, incumpliendo a la orden de un juez federal. 700 niños separados de sus padres en este sentido, los menores forman parte de un segundo grupo de 2.551 niños y adolescentes entre 5 y 18 años. De acuerdo a la información, 1.820 de este grupo salieron de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, o RR, para estar a su padre. Por su parte, la juez Dana Sabrau, dispuso hace un mes un plazo para que 2.500 a 3.000 niños estén con sus padres. Asimismo, la orden se clasificó para el proceso, siendo primero los menores de 5 años y luego los de 5 a 18. Mientras tanto, el Departamento de Justicia, DOJ, ofreció un balance de niños dados a sus padres. De esta manera, la DOJ explicó que todos los niños considerados elegibles para reunificación, serían entregados. Niños reunidos con sus padres efectivamente, de los 1.820 de las criaturas, 1.420 se reunieron con sus padres. En decir, estos chicos se encontraron con sus progenitores, en la policía migratoria ICI 378 liberados en otras circunstancias. El gobierno no va a reunir a todas las familias que separó, dijo Lee Gellern, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, que introdujo la demanda en San Diego que llevó a Sabrau a fijar el plazo. Posteriormente, Gellern dijo que, según los propios datos de la defensa, docenas de niños separados aún no han sido emparejados con un padre. También, indicó que, cerca de 1.000 padres permanecen separados de sus hijos. Esto incluye a casi 500 padres expulsados del país, muy probablemente sin sus hijos. Niños no elegibles, esos indocumentados deportados, 431, forman parte del grupo con el que no se pudieron reunir 711 niños no elegibles. Los vínculos familiares no se confirmaron, o que los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o bien no han sido localizados. Según el DOJ, los padres de 120 niños decidieron la no reunificación. Este balance lo discutirán en una audiencia el viernes en San Diego, si Sabrau considera que el gobierno no cumplió con el plazo, podría declararlo en desatato, y sancionarlo. Comienzo de la polémica Las polémicas separaciones comenzaron en mayo, en el marco de la política de cero tolerancia, de Donald Trump. En consecuencia, miles de niños lo separaron de sus padres o tutores y enviados a albergues en todo el país. Esa política, trajo una ola de condenas dentro y fuera de Estados Unidos, especialmente tras la difusión de un audio. En este sonido, se escucha a niños pequeños llorando y llamando a sus padres. Mientras tanto, los progenitores en su mayoría migraron para huir de la violencia de las pandillas en América Central. Lea también, argentinos marcharon en contra de cambios en las FFA. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps. ¡Gracias!